La Fundación Profesional de Investigación Farmacéutica y Médica ayuda a estudios universitarios de farmacia y medicina. Constituirá la educación de la Fundación a la red equitaria del testador. El patronato será nombrado por Arbacea. El testador hace constar su voluntad de que la administración de la Fundación corresponda a doña María Martín Ramos y la nombra Arbacea por las más y más facultades. Nombramiento del patronato. Doña María Martín Ramos en su condición de Arbacea nombra patronato de la Fundación que estará constituido por los siguientes señores. Presidente Don Amador Rodríguez García, Vicepresidente Doña María Martín Ramos, Secretario Don Francisco Romero Rodríguez, Tesorero Don José Antonio Martínez Moreno, Vocal Don Pedro Antonio Robles de Mugia. Los nombrados aceptan sus respectivos cargos manifestando no esta impulsos en ninguna de las incompatibilidades establecidas en el Estatuto Social y la legislación vigente. En Caravaca de la Cruz, a 30 de noviembre de 2010. Queda inscrita la Fundación y registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Mugia, boletín oficial de 8 de febrero de 2011. Leída el acta fundacional, pasaremos a enumerar los premios de la Ducupatoria 2013. en 2013, con la sociedad mediante el trabajo intelectual, virtudes que han de reflejarse en los mejores estudiantes académicos. Se dedicarán a esta convocatoria 39.000 euros para la dotación de premios, 9.000 para la actuación en enseñanza no universitaria, 30.000 euros para actuaciones de investigación, según convenio firmado el 18 de abril de 2013 entre la Fundación y la Universidad de Montpellier. En enseñanza primaria, premio María Chiquirachota, que reciben este nombre en honor a la madre de nuestro fundador, a un llegado maestra de Caravaca y la pedanía de los premios. Se concede entre el premio para las mejores alumnas de pedanía de nuestro municipio, que hayan concluido su estudio de primaria en la convocatoria ordinaria de 2013. La dotación económica es de 1.000 euros, 800 euros y 600 euros respectivamente. Enseñanza secundaria. Premio de bachillerato. Se conceden 4 premios a los mejores alumnos y alumnas que hayan concluido su estudio de bachiller en la convocatoria ordinaria de 2013, en alguno de los centros de Caravaca de la Cruz. La dotación es de 900 euros al primer premio y de 500 euros a cada uno de los tres restantes. Premio de FP de grado medio. Se concede entre el premio a los mejores alumnos o alumnas que hayan concluido su estudio de FP en la convocatoria ordinaria de 2013, en alguno de los centros de Caravaca de la Cruz. La dotación es de 800, 600 y 500 euros respectivamente. Premio de FP de grado superior. Se concede entre el premio a los mejores alumnos o alumnas empadronado en nuestro municipio y que hayan concluido estos estudios de FP en la convocatoria ordinaria de 2013, en cualquier centro de nuestra comunidad autónoma. La dotación es de 1.000 euros, 700 y 600 euros respectivamente. Muchas gracias. Comunicaciones nacionales e internacionales que alcanzan el número de 43. También cabe destacar las científicas comunicaciones realizadas para congresos nacionales e internacionales. A partir de 1989 hasta su jubilación en 1999, trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, Departamento de Biología de Plantas, Centro de la Actividad Quimio-Recepción de Insectos, Concretamente en la Comunicación Química en Insectos de Interés Económico, Morfología Funcional, Relación Huespe-Parásito e Incidencia de Pestilidas. Muestra de esta incesante actividad en el periodo son sus colaboraciones con el profesor Anderson de la Universidad de Wittgenheim, Departamento de Zoología y Fisiología Comparativa. También lo es la continuada colaboración con el Instituto de Investigaciones Agradia de Moncada, Valencia. A través de la página web, se pueden conocer los trabajos en estaca en colaboración con el equipo de médicos del Instituto Ramón y Cajal, equipo del Departamento de Biología. Gracias a la doctora, doña María Castales, con la que ha colaborado desde el año 1975. Desde su jubilación hasta su fallecimiento en 2010, dedicó todas sus energías a la creación de la Fundación que hoy se presenta. Veló para que se creasen unos premios que permitiesen alentar a los mejores vacaciones académicas a través de todas las etapas educativas. Su doctora, seguro que hubiera dado para todas las decisiones. Muchísimas gracias también por la condición y la verdad. Bien, a partir de este momento entramos en la segunda parte del acto y cedo el técnico indivinduosamente para la coordinación del mismo don José Antonio Urbacho, que es cuando también yo lo desea. Les saludo a todos ustedes, señores y señores, y les agradezco que estén aquí. Vamos a proceder al acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de las acciones desarrolladas en el ámbito de las actividades de IMAX de Masí en las áreas de Ciencias de la Salud, gracias al convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Fundación de Don Envías Manuel Robert Chichida. En primer lugar, cedo el turno de palabra al justísimo señor Don Domingo Aranda, alcalde y presidente del decentísimo Ayuntamiento de Carabana. Gracias, señor presidente. La Fundación Robert Chichida, que concede estos diplomas, estos premios, que son para mí, deben servir como un estímulo para muchísima gente, pero que, como digo, se materializa aquí. Y hacer una referencia al marco donde va a ocurrir esto. Muy cercano a la figura de Don Manuel Robert Chichida. Un edificio absolutamente histórico, recuperado para la sociedad carabaneña hace ya hace ya algunos años, pero que ha servido para muchísimas de las actividades culturales, festeras, incluso que se han desarrollado en nuestra ciudad, pero que hoy yo creo que se cubre con un especial halo de intensidad académica en la celebración de este año. Muchas gracias, señor Gastón, por darle de nuevo la oportunidad, en este caso, de prioridad a la ciudad de Barra. La primera reunión que mantuvimos, aunque previamente ya de, creo que era el señor rector, que manifestó el contacto que se había tenido por parte de la Fundación Robert Chichida a través del Banco de Santander, quien nos vinculó, querían tener esa aproximación, ya que estaban empezando a dar forma al proyecto que, de cierta manera, se nos han sentado por parte de la Fundación. Fue el día 12 de diciembre, cuando mantuvimos la primera reunión, donde se presentaban las intenciones, las voluntades, la generosidad que por parte del fundador, de esta Fundación, Manuel Robert Chichida, y por parte de todo el patronato, tenían para continuar la voluntad del fundador y el realizar un proyecto relacionado con Ciencias de la Salud que albergase determinadas actuaciones. Desde ese momento nos pusimos manos a la obra. La verdad es que tengo que decir que durante aproximadamente dos meses mantuvimos distintas reuniones por parte del patronato y por parte del equipo de gestión del vicerectorado de investigación e internacionalización, particularmente con su jefa de área, don Manuel Torres Tomás, y por su coordinador, don Miguel Motas, quien está presente también en este acto, y a quien, pues en nombre del vicerectorado y de la Fundación, pues en determinado agradecimiento por el trabajo realizado. Yo creo que fue muy sencillo, puesto que en esas reuniones intercambiamos posibilidades a la hora de definir cuáles podían ser los elementos claves de esa dotación y cómo podíamos optimizarla para dar cumplimiento a la voluntad del fundador. De varios productos que pensamos podían ser de interés, concluimos que aquellos que tendrían un mayor carado y podrían ser más atractivos serían la convocatoria de un proyecto de investigación en ciencias de la salud, de dos premios de finalización de crédito doctoral y también la movilidad internacional. No hay que olvidar que en mi encomienda como gestor tengo la de llevar el vicerectorado de investigación y de internacionalización y lógicamente una de las tareas de investigación sin un apoyo económico realizado fuera del ámbito habitual de tu laboratorio también requiera este apoyo. A partir de ahí también identificamos las líneas, las áreas, los programas de doctorado y máster que se listaron en un anexo y como digo fue ya a partir de ahí simplemente seguir el procedimiento de la universidad que tiene sus momentos y su serie de etapas y finalmente como bien se decía una vez pasado el trámite del consejo de gobierno el día 18 de abril del 2013 se firmaba este convenio haciendo un poco de referencia histórica tres años después del fallecimiento del fundador. Una serie de denominados que esta mañana vamos a recibir el diploma que les acredita como acreedores de este premio. Después de esta cronología decir que para nosotros como centrado de investigación e internacionalización con la encomienda por parte del rector de que se pase delante este trabajo con la mayor feriedad posible ha sido una verdadera satisfacción el ver la generosidad, la disponibilidad, la cercanía que hemos tenido en todo momento con el patronato y además la satisfacción también de ver como la convocatoria tuvo una gran acogida. Y a la exposición de los proyectos venadores para ello tiene la palabra el señor don Francisco Romero Rodríguez secretario de la fundación que puede realizar el trabajo con el trabajo con el mandato. Ha sentido ya del premio el señor vicerrector de investigación internacional de la fundación recoge el premio Latisha. Gracias. 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 Gracias.